El candidato del PAN a gobernador, Fernando Guzmán, presentó su plataforma política ante panistas y simpatizantes en un evento que llamó Un Jalisco por Nacer. Las propuestas están enfocadas en seguridad y justicia, desarrollo económico y empleo, desarrollo social y educación. La mano firme va a ser para el combate a la delincuencia sin miramientos, con cero tolerancia a la impunidad y cero tolerancia a la corrupción. Necesitamos para ello restituir los valores en la sociedad. Vamos a dar curso a que las iglesias hagan su tarea. Además propuso la creación de la Universidad Rural, la Universidad del Adulto Mayor, la Línea 3 del Tren Ligero, así como terminar el periférico y el macro libramiento. ¡Gracias!